Este es un artista invitado para la fiesta, el evento Agárrense que ya llegó la malquería ¡Vámonos! Yo me entrego con el alma y con la vida Cada vez que me enamoro puedo ser palomerida Y me enredo sin temor y sin medida Como una tonta ilusionada que camina a la deriva Porque espero ser deseada y ser querida Nunca mido la jugada aunque pierda la partida Porque amo y me gusta dar la vida Si no me dan no pierdo nada, no me importa como siga Y así soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo allá va la malquerida Y así soy yo aventada, confiada, cumplida Por eso andan diciendo allá va la malquerida No me tengas miedo chiquito, no muerdo, solo si me dejas Porque espero ser deseada y ser querida Nunca mido la jugada aunque pierda la partida Porque amo y me gusta dar la partida Porque amo y me gusta dar la vida Si no me dan no pierdo nada, no me importa como siga Y así soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo allá va la malquerida Y así soy yo aventada, confiada, cumplida Por eso andan diciendo allá va la malquerida Y así soy yo aventada, confiada, cumplida Y aunque a veces me enojo junto, señor Porque quiero vivir a mi modo, que no Sigo siendo una reina sin reino Pero un día haré lo que yo sueño Y así soy yo valiente, ardiente, explosiva Por eso andan diciendo allá va la malquerida Y así soy yo aventada, confiada, cumplida Por eso andan diciendo allá va la malquerida Yo así te quiero mami